Like si creías que era por coronavirus, comentarios si te tranquiliza que es por la tormenta. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos por vivir un nuevo capítulo de Hexatlón en Estados Unidos, pero, 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 hay una noticia que me llamó muchísimo la atención en la página de JustKeyla. En primera, tenemos que darle el reconocimiento a JustKeyla que nos mantiene al tanto. Nos tienen la información actualizada prácticamente dos semanas antes. Entonces, recuerden, síganle en Facebook, aparece como JustKeyla, J-U-S-T, espacio K-E-Y-L-A, JustKeyla. Y es importante seguirla porque de forma inmediata se estarían enterando de toda la información. Y en esta ocasión hizo una publicación mencionando lo siguiente. Atención, suspendía las grabaciones de Survivor México y de Hexatlón Estados Unidos. De primera instancia, yo cuando lo leí, de forma inmediata se me vino la palabra a la mente coronavirus. Y es que no solo Estados Unidos se estaría deteniendo, sino Survivor México. Pero ya una vez que nos pasamos a los comentarios, ella misma nos da a conocer el detalle de esta información. Dice, igual al menos de Hexatlón Estados Unidos tienen casi dos semanas de grabaciones adelantadas. De Survivor solo una semana. Lo importante ahora es el bienestar de todos. Atletas, trabajadores, producción, todos en general hasta que pase la tormenta. Como les decía, a verdad, a mí me había espantado esta publicación. Creía que había sucedido algo como muy extremo, como contagios así muy cañones de coronavirus ahí por parte de la producción. Ya me había espantado. Pero no amigos, descartemos ese tema. Y de momento es el tema de la tormenta. Sabemos que van a tener grabaciones, pero no va a ser más allá de algunos días. Después van a empezar a grabar de nuevo. Pero yo me imagino que en televisión vamos a poder continuarlo viendo. O sea, no van a detenerlo. ¿Por qué? Porque tenemos dos semanas anticipadas de grabación. Entonces, esto es una noticia. La noticia que me llamó muchísimo la atención en la página de JustKeyla. Recuerden, sigan en su página. Es súper importante para que le den el crédito a ella que nos está pasando toda la información. Pero bueno, quería pasar antes del capítulo a decirles solo eso. Recuerden, solo es la tormenta, no es coronavirus. Estaré leyendo sus opiniones en los siguientes videos. Muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que el día de hoy estarán jugando en el circuito de barro. El circuito que no me gusta. Y la verdad, yo no quisiera ahondar de nuevo en el tema del coronavirus. Pero repito, están tomando muy a la ligera ese tema. Yo no veo que traigan como mascarilla los conductores. Que repito, es uno de los temas más importantes. O el circuito de barro o la cabaña. Pero bueno, este es lo que estaremos viendo el día de hoy. Circuito de barro. Juego por las estrellas. Claudia estaría en descanso. Y ya veremos si los azules llegan igual de enrachados. Ya veremos, ya veremos. No hay que spoilear. Pero así me despido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita. Y también regalarnos mucho, mucho amor. Con likes, con comentarios, con todo lo que ustedes quieran. Pero así me despido. Yo soy Roger. Y ahí los dejo viendo Hexatlón a Estados Unidos. Ahí se les viene ahorita el avance del Roger. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.